Señores, anden, como dije, quiero entrar en contexto para que ustedes sepan de a quién tenemos de invitada. Vamos a ver el video, luego del video yo presento a la jovencita que está con nosotros hoy. Hay alguna persona que me dice como que cuando me ven le dan vergüenza pedirme una foto o algo. Yo le quería decir que no tengan vergüenza porque yo soy chulísima. Yo hago los videos para ustedes, o sea, que si ustedes quieren una foto conmigo, yo no se la voy a negar. Ustedes me pueden pedir la foto que ustedes quieran. Yo me tiro a tarifas, eso no importa. Yo hago los videos para ustedes y también soy de ustedes, así que cuando quieran una foto que me vean. Señores, con nosotros está Loanji Masflow. Ella tiene un canal de YouTube que tiene 35.000 suscriptores en esto. 35.000 suscriptores. Y tiene un total de visitas de 1.700.000. Bienvenida, Loanji, ¿cómo tú estás? Sí, Loanji. Un aplauso. Loanji, tú te has hecho viral en este fin de semana. Sí, algo ahí. Primero, para que las personas sepan de ti, ¿qué es lo que tú haces en las redes sociales? Bueno, yo soy youtuber. Yo me dedico a hacer vivencias. Yo junto a mi padre y los demás compañeros míos. Lolo, que Lolo es muy famoso en las redes sociales. Sí, Lolo es mi papá. Muchos me preguntan y me dicen, no, yo no te creo. Sí, Lolo es mi papá. Lolo es tu papá. Lo que pasa es, Lolo no se pone viejo. No, no, no. Lolo no se pone viejo. Papi no cambia. Sí, es tu hermano. Es tu hermano. Oigan. Entonces, tú empezaste con tu papá haciendo videos en el canal de Lolo. No, en el de Randy y Lolo Masflow. Ok, en ese canal. Sí. Ahí tú empezaste a hacer tus personajes. Sí, he hecho muchos personajes, he hecho de menores que te involucran. ¿Cómo? Ahí tenés tus menores que te involucran. Menores. Te involucran. No, Dania. Me cogí esas anotaciones. No, Dania. También, sí, también el de Chica Plástica, que es como si yo fuera materialista. Como Rubén Blade dice en la canción. Chica Plástica, ¿eh? ¿Así? O sea, una mujer materialista, materialista. Materialista, que me interesa solo el dinero, que no quiero a mi marido porque es pobre y no me puede dar los gustos que yo quiero. Y por eso yo me voy a pegarle cuenta. Ay, ay, Lolo. Lo Angie. Lo Angie, lo dije bien. Lo Angie. Lo Angie. Lo Angie. Ustedes lo que hacen, en cierto modo, es como prácticamente teatro o un cortometraje para YouTube. Cortometraje para YouTube. ¿Y le ha funcionado eso? Muchísimo. La gente, gracias a Dios, nos ha apoyado muchísimo. Estaba un poquito nerviosa. No, porque en Instagram no me conocen tanto. En realidad, la que tiene más seguidores de mi equipo soy yo. Ok. En Instagram. Porque es que nosotros no somos tan famosos en Instagram. Pero en YouTube tenemos una plataforma demasiada. Cualquiera la quisiera. Porque tenemos, incluso tenemos dos placas de YouTube. Ustedes tienen dos placas de YouTube. Tenemos dos canales con más de 100, mis suscriptores. Atención, que a ti es lo que te conviene. Que lo que a ti te conviene. Ella tiene dos placas de YouTube de 100, mis suscriptores. Dos placas, oíste. Entonces, ¿cómo tú, la persona comienza a identificarte en la calle que tú estás trabajando en esos videos? O sea, ¿cuál personaje te conoces más en la calle? Chapeadora, menores que te involucran. En realidad, me conocen con todo. O sea, como que yo le he caído bien. Ellos dicen que yo actúo como demasiado real. Ok. Tú te identificas con las cosas que están pasando en los barrios. Exactamente. La verdad, por eso es vivencia. La vivencia, lo que está pasando en el barrio ya lo refleja en... En una actuación. Actuación, que es una actuación. Que usted no venga ahorita a debaratar a la muchacha, porque Lolo no coge esa. Es una actuación. Y no, y la verdad que decirla. Lo que hace Lolo y estos muchachos son cosas que en verdad pasan en los barrios. ¿Por qué que Lolo no me invita? No, no, dale esa a Lolo, a ver qué es lo que hay diciendo. Néstor me dijo a mí que la cámara no es tan expandida. No se expande tanto. Dios mío. Néstor, te está diciendo gordo aquí en vivo. No, no, porque él sabe que la va a quitar. Esto es la pregunta para ellos. Oye, ¿y cómo te has sentido después que el famoso amigo del señor aquí, Santiago Matías, ha publicado, o sea, el video lo publicó y todo el mundo ha visto ya que la bomba echando gasolina le piden una foto a la muchacha, Lolo? ¿Cómo te has sentido tú con eso? Oh, Dios. ¿No te sientes mal porque te están acabando también? Sí, ellos me están ofendiendo muchísimo. Dice, ¿y quién es? Esa escena me la conoce su mamá, pero ahora me conocen. Me conocían, pero ahora me conocen. Cuando yo vi que me subió, yo le dije, oh, oh, papi, mira, mira, oh. Dice, mierda, estamos pegadas. Mi amor, ¿cuál fue el video que más te ha gustado grabar? Porque tú tienes varias personalidades en videos. Así que me ha gustado más, que yo me lo he gozado más de la mano rechapeadora. Ya, cogí ahí. Ahora, una pregunta. Sí, porque ya comemos mucho ahí. O sea, ahí hubo comida gratis en la escena. ¿A mí tú le gusta ese tipo de escena? No, a mí me ponen una escena, ya tú sabes qué. Y esperamos que se repita. Que se repita. Sí. Mi amor, mira, espérate, permiso, espérense. ¿Y el que anda con ellos? ¿Cómo se llama? Yo soy a ti, mi amor, también. Ah, mira, ya. O sea, el equipo que anda con ustedes. Familia Maflo. La familia Maflo, sí, que ya la hemos entrevistado aquí en Telenor. Y tú la has entrevistado, ¿no? Sí, sí. Bueno, de los videos, ¿a ti te ha gustado eso de la actuación? ¿Te ha gustado estudiarlo? O sea, tenerlo de manera organizada. O sea, prepararte para tú decir, bueno, nosotros somos virales en las redes. Fuera bueno que nosotros pasáramos a otra etapa, ¿sabes? A que fuera al cine o puede ser el teatro. ¿No lo han pensado ustedes? Claro, hace mucho. Antes de subirme él. Sí, porque ahora ustedes tienen más facilidades por la plataforma. Sí. Pero tú sabes, todo es al paso, porque ahora mismo no tenemos, no estamos en la, ¿cómo se dice? Con la economía bien, pero. No, no, no me digas que es bien. O Lolo te está dando con la de Mito, porque no llegan los cheques de YouTube. Llegan los cheques de YouTube. Lolo. Sí, pero es que estamos empezando. Como quien dice, estamos empezando a cobrar ahora. Hace 100.000 views, 200.000 views. No son chin. No es chin. Son mucho cuadro. Entonces tú estás diciendo que Lolo te está dando el 10% y los otros lo estás cogiendo el 10%. No, no, así. Sino que estamos empezando. Entonces, ahora es que nosotros como que no estamos empezando a organizar. Además, porque antes uno cobraba y vamos a comprar esto. Ahora no. Ahora vamos a ahorrar. Ahora es que tú estando dentro del equipo de Amaflo y tú has visto más alta que ustedes han ganado en un mes en YouTube. Es que en verdad yo no tengo. No, tú no manejas esos datos. Exactamente. Quiero la suave. Mira, esto pica. Ahorita ella está preguntándole a Lolo, ¿cuánto ganamos la semana pasada? Mi amor, déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú has estudiado actuación actualmente, anteriormente? No. O sea, que todo te sale a ti naturalmente. A lo natural. A lo natural. Exactamente. Muy bien. ¿Qué tú crees? Porque existen muchas personas que trabajan en las redes sociales. Existen muchas personas que trabajamos. Nosotros también somos parte de una plataforma digital que es de Nenor. Y es difícil conectar con el público. Y más difícil conectar con YouTube. Y ustedes han conectado de una forma impresionante. Siempre he felicitado a Lolo y a su equipo por eso. Y creo que aquí hay pocas personas que lo mencionan. Y yo siempre lo menciono por eso. Porque ellos son muchachos de barrio que han logrado hacer cosas que personas establecidas aquí en los medios no lo han logrado. ¿Qué tú entiendes, para ti, qué tú entiendes, qué es lo que a ustedes lo ha llevado a estar tan pegados, a tener tantos números en YouTube? Para mí, o sea, yo pienso que porque hay muchas personas que son de barrio, hasta muchos viajantes. Muchas personas que vivían aquí en República Dominicana, en los barrios, que pasaban por muchas cosas de las que nosotros hagamos. Y nos miran y dicen, wow, pero eso mismo que ellos hacen, por eso mismo yo pasaba. Y ellos entienden que nosotros nos queremos superar mostrándoles esos contenidos. Y creo que eso es lo que le he aceptado más. Neto. Mi amor, otra preguntita. Una pregunta que tengo. Aquí la dama primero, la dama primero, señores. Mi amor, ¿cómo tú te sientes llegar a la fama tan jovencita? Porque hay muchas personas que están intentando, intentando y todavía no han logrado pegarse y ya están viejitos. Sí, hay unos que me dicen, ponte a estudiar, pero ellos lo que no saben es que yo sí estudio. Ellos creen que no, pero yo estudio. Como quien dice trabajo y estudio. Porque ya yo me tomo eso como un trabajo. No, mis calificaciones son muy buenas. ¿En qué curso te estás? Estoy en lo que ahora llaman cuarto de barchilla, que era el antiguo segundo. Ok, era antes del antiguo segundo. ¿Cuál es tu edad, mi amor? Dieciséis. Muy bien, bastante joven. Todavía sigue el fregado, hay que fregar todavía. Ay, obligado. Sí o no. Obligado. Lolo te manda a fregar. Lolo, ya, esa muchacha. Papi no, papi no, mi mamá. No, la mamá de la joven, ya hay que, eso que hacer, hay que ir buscando otra gente porque que ya, esto es el principio. Y tú sabes que viene después porque es un trabajo alto que sigue Lolo y la familia Maflo, que internacionalmente lo ven mucha gente. Sí, sí, sí. En Venezuela, en Nueva York son locos. Y en New York son la gente loca con ustedes. Entonces, dale un consejo a esa juventud. No, que también que quieren hacer lo que, quieren hacer hasta lo que era. Dale un consejo a esos locos viejos, tirapata voladora, que están en las redes. Como el amigo tuyo. Pero ¿y cuál es famoso amigo, señores? No, mira. Ahora lo voy a calentar yo. Dale un consejo a los jóvenes que están, no tienen la mente en nada, que puedan hacer videos, que pueden hacer, no tanto el video como ustedes hacen, sino instructivo. Que eso puede llegar a ser viral. Un consejo que tú le quieras dar a esos jóvenes. Bueno, ellos lo que tienen que trabajar mucho, porque en verdad, en verdad, nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos varios años trabajando. Y no es dejarse llevar por los malos comentarios, saber que siempre vas a poder si te lo propones. Tú entiendes, y ustedes entienden que la gente tiene que entender que no solo el morbo pega. Porque a veces lo que ustedes están haciendo, en cierto modo, es una vivencia. Pero no están haciendo, llevando cosas morbosas. Tú no bailas ni cosas así. Ni enseña. O sea, tú no. Incluso. Tú no te degreino con tu imagen de niña y todo eso. Nada de Mami Jordan. Incluso nosotros no digamos mala palabra en los videos. Tenemos prohibido eso. Si, un ejemplo, si se nos zafa eso, una mala palabra, se repite. Porque hay como un 60% de nuestros seguidores que son niños. Exacto. Más que los adultos. Eso está muy bien. Mensaje a tu amigo Santiago Matías y a la gente que entiende que tú no eres conocida. O sea, tú quieres mandarle un mensaje porque tú has tenido mucha crítica y te has mandado funda. No, a Santiago hay que darle la gracia como quiera. Porque sea como sea, me subió. Y ellos que están diciendo, ah, quién es ella, que no la conozco. Ahora me conocen gracias a Santiago. Las redes sociales, las redes sociales del grupo y la tuya personal. Para que ellos te puedan seguir y vean lo que tú haces. Bueno, yo en Instagram me llamo Loangyma Flow. Igual que en YouTube me llamo Loangyma Flow. Y en TikTok, que también hago TikTok, me llamo Loangy Rosario. Una última pregunta. Primero, ¿qué edad tú tienes? Que se me fue. Debí preguntarte desde el principio. 16, mi amor. 16. 16. Ok. Ya tú sabes que ya tú estás en una edad que cuando llegas a los 19, ya Lolo va a estar cuidándote mucho la espalda. No, papi, me cuida. Ah, me cuida. Sé que hay mucha gente freca en las redes sociales. No, y que la gente entienda que con su padre, su padre. Es consentimiento de su padre. Claro, que su padre, que la guía. Y mi mamá, mi mamá me apoya mucho. Ella solamente ha salido en un video, pero fuera ya de eso, ella me apoya mucho. Incluso me dice Loangy, mira, tú tienes que hacer esto, aquello. La familia youtuber, neto. No, la familia youtuber. La familia youtuber. ¿Tú sabes qué yo voy a hacer con Lolo? Que me voy a meter igual. Les voy a averiguar dónde ellos están grabando y me les voy a tirar. Lolo, llegué aquí y ya méteme. Pero es una familia, es organizado, su padre. Y que nos apoyamos mucho. Sí, eso es lo importante. Enfócame a Lolo, flaco. Lolo, que está aquí. Lolo, que está trabajando, grabando a su hija también. Sí, está activo ahí. Y la gente lo conoce mucho a Lolo, véalo ahí. Yo nada más subí una foto para que me digan el descuidita, el descuidita. El descuidita, Lolo, hay descuidita. Señores, Lolo, así que ustedes ven como esos videos que se hacen, Lolo es muy responsable con su hija, como dice ella, el manejo del lenguaje, de las cosas que se van a utilizar. Son cosas que pasan en las cosas barriales y muchas personas se identifican. Por eso ellos tienen tantos seguidores. Y para que usted vea que usted no tiene que estar diciendo dicho. Ni salida sin ropa, los videos. Para pegarse en las redes. Estos muchachos están buscando a ese cuarto y no están diciendo las malas palabras. No, que aquí deben reconocer eso, tú sabes. Que no los reconocen también. Qué bueno. Que aquí hay muchas personas que el trabajo de Lolo Mafló, la familia Mafló, no los quieren reconocer. Y ya con dos placas de YouTube en otro país, fueran los Lolo. Sí. Claro, pero aquí, si usted es un delincuente por allá, ustedes lo quieren dar a toda la cámara del mundo. Señores, Lolo es una parte fundamental de la juventud que ha progresado aquí. Y ha hecho estos cortometrajes de vivencia de los barrios. Sumamente interesantes. Ustedes pueden buscar a los Angie Mafló en YouTube y a Lolo Mafló. Lolo Mafló. Neto quería saber qué pasó con Randy y Lolo. Vea que se dividen. Se dividen Randy y Lolo. No, no está. Tú sabes, ellos han tenido sus diferencias, pero yo todavía creo. Yo todavía creo. Yo creo que deben seguir juntos también. Porque en verdad, en verdad, a mí me gusta como ellos dos trabajan. Sí. A mí me gusta como mi papá y Randy trabajan. Más que cualquier persona me gusta como ellos dos trabajan. Porque hay que, mira. Vamos a hablar con la Junta de Vecinos para que usted ha hablado de lo de a Randy. Claro. Atención, Randy. Atención, atención. No, porque Randy quiere privar en rico. Buscamos a Adriana, la psicóloga de nosotros. Sí, es que papi es como más humilde. Sí, más humilde. Y es más encerrado. Es que Randy yo lo veo. Tiene lo que él diga. Y la cosa no es un equipo. Yo veo a Randy en el montonio. Exacto. Ya tú sabes. A todos. Vamos a juntar la Junta de Vecinos de Santa Ana. A Adriana, en el parquecito. Ahí nos vamos a juntar todos para que queden de acuerdo. Que la gente quiere ver a Lolo y a Randy más flow. Va a haber comida ahí para allá. Oye, oye. Yo álpe la poeja. Bueno, vamos a despedirnos. Despídete del programa para que te despida. Bueno, gracias por la ocasión. Sí, mi amor. Fue un placer. Me sentí muy bien. A los ojos rojos. Estamos pegados. Señores. Espérate, espérate. Te vamos a mandar unos saluditos. Ay, los saluditos. Saluditos, saluditos. Señores, un saludo para Maciel Rosario. Maciel Rosario. Hola. El guayo que se está mirando. Mándanos. Un beso, mi amor. Un abrazo. Sigo. Otro saludo para mi mamá, para mis hijos. La mamá y los hijos de ella. Hola. Sí, ella no lo saluda. Se quillan con ella. Se quillan con ella. Viniste aquí y no me mencionaste. Y no me mencionaste. Para mi abuela, para mi abuela y para todos mis amigos. Señores, recordarles que mañana es martes. Mañana es martes de tecnología. Nos vemos mañana. Recuerden que esta semana es posible que usted va a ver muchas cosas electorales. Porque estamos en tiempo de campaña y el domingo terminamos. Gracias a Lolo. Gracias a ustedes. Y a las personas, recordarles que nuestros videos están en la plataforma de telenor.com.do. Recuerden suscribirse. Seguirnos en Instagram. Pide la foto. Pide la foto. Pide la foto. Así que las personas, síganos ahí. Aquí están todos los videos. Bye.